Buenas noches a todos, muchísimas gracias por coger en mi trabajo. Tengo 24 años realizando ofrendas en muchísimos lugares, básicamente me he capacitado para trabajar en espacios los más complicados que se puedan, porque finalmente es una actividad tan generosa, tan llena de identidad, que nos hace hacer esa conexión entre la vida terrenal a la vida espiritual. Bueno, yo voy a empezar con comentarles que esta ofrenda está dedicada a Marcela, que nos queda muy bien que desde su casa se baila el Teatro de Boyado, aquí inicia ella su caminar, y entonces nosotros procuramos hacer una ofrenda. Bueno, para empezar mi maestro fue el maestro Pepe Hernández, yo creo que todos los conocen, el maestro Pepe Hernández algún día, yo lo contraté para hacer una ofrenda y no me vio lo que estaba haciendo y me dijo, es que también tú lo puedes hacer, y él me dijo que las ofrendas se trabajan con los sentimientos, no con lo que uno ve en internet, o lo que se va pasando de boca en boca, y cosas que van poniendo porque de pronto se convierten en instalaciones de objetos y no en una ofrenda. Entonces él decía que los niveles de 7, de 3, de los que no tienen absolutamente nada que ver, ¿por qué estas ofrendas nacen de lo que tú tienes en tu casa? Aquí hay una silla, hay unos cartones, hay unas cabases, lo que tú tienes es con lo que tú vas a realizar. Lo primero se llama retablo, esto es un retablo que se hace con papel picado en Jalisco, esto es muy de Jalisco, Yahuajaca, Chiapas, Michoacán, lo hacen con carrizo, lo hacen con flores, pero en Jalisco se hace con papel picado, y simboliza la puerta, la puerta de entrada y salida de lo que van a ser las ánimas. Posteriormente viene la cruz de ánimas, esta es una cruz que está elaborada por la maestra Carla Sagún, donde está dedicada completamente a las benditas ánimas, porque casi nadie se acuerda de ellas, y viene posteriormente el origen con Adán y Eva, San Miguel el que vence al mal, y luego ya viene la muerte. Posteriormente viene la dolorosa, y luego Cristo, porque va la cruz arriba, porque la primera muerte que celebramos fue la muerte de Jesús. Entonces siempre va así, la celebramos, porque nunca la hemos visto como tristeza, más que cuando la vemos en las películas, pero en sí, nosotros es la primera muerte. Posteriormente se pone la fotografía de la persona que se va a hacer ofrendada. Esta parte es el altar, y esta es la ofrenda. Entonces en la ofrenda vamos a tener las calaveritas, que ya este es un sincretismo que se hizo entre la parte prehispánica y el encuentro de los dos mundos, en donde fueron los españoles que empezaron a hacer este tipo de calaveras del Feñique, y donde le ponían también los nombres, pero era como ellos estar, le hicieron un poco en siroposti, porque era guerrero y entonces ellos le empezaban a poner antes color rojo y los nombres de quienes se iban. Yo me acuerdo mucho de unas que decían Lupita, ¿verdad? Era mucho de Lupita. Y entonces, y la parte prehispánica se entendió que era que la muerte puede ser igual tan dulce, ¿no? Y los mexicanos somos especiales para esa parte. Luego viene su camino, desde el Paso Chilaquilón, no pude continuar, pero se bajan ahí y siguen. Y el pan, el pan también está relacionado con el guerrero, donde fueron también esa masa de los españoles donde le colocan ya los huesitos ahí. Y entonces viene también la luz. Yo le comentaba ahorita a Carlos que tiene mucho que ver esto con la cosecha. Entonces, yo vengo de tequila y en tequila estas bolitas de barro son muy especiales el 24 de junio y se quebran para, se avientan para pedir una buena cosecha. Entonces aquí yo a Rosy le había regalado dos y las puse en la ofrenda. ¿Qué significa el 24 de julio? Que el 24 de julio es cuando se empieza a poner las semillas del Cempasuchi para luego ya recogerla. Porque estas ofrendas tienen que ver con el calendario agrícola. Estos nacen justamente cuando se levanta la cosecha y entonces las ofrendas se hacen con los cuatro elementos, tierra, viento, agua y fuego. Y el único símbolo que tienen los cuatro es el barro. Por eso en nuestras ofrendas, bueno aquí le entramos con otro porque no tenemos más, pero el barro es el que se moldea con agua y tierra, luego se seca con el aire y luego se mete a quemar con el fuego. Y eso tiene que ver con el barro. ¿Por qué tiene que ver con la cosecha? Porque cuando a ti te entierran, entonces cumples tú un año y se dice que las salmas vienen en flores y frutos. Por eso están todos los campos completamente amarillos. En Europa y en algunos otros lugares también se hacen estas tradiciones. Yo por ejemplo en Sicilia vi mucho de las benditas ánimas y entendí muchas cosas de nosotros. Y entonces lo hacen de otra manera, pero tiene que ver justamente con el día de todos los saltos. Entonces por eso es así. Y luego ya terminamos, nosotros le pusimos banderitas, aunque las banderitas son muy de los altares de Dolores. Nosotros se las pusimos porque también tiene que ver con la fiesta. Y yo quería ponerle algo de la casa, entonces cortamos las naranjas agrías de ahí del patio y las encajamos para las aromas que se le dan aquí. Entonces lleva sus flores, las flores del pasuche que significa el sol y los colores. El morado es el hundo de la iglesia católica por el sincretismo. El rosa es la alegría en la parte prehispánica, el blanco es la pureza y el amarillo es el sol. Entonces, porque tiene mucho todo esto que ver con el sol. Y entonces, bueno, si ustedes abren una flor de cempasuchil, si ustedes la abren, van a encontrar en los 20 pétalos que se llaman la flor de 20 pétalos. Al final cuando lo abren tiene el penachito del colibri porque hay una leyenda entre el colibri y la flor que dejaron a unos novios que no pudieron llegar y Donatiu les hizo el milagro y los dejó en esa flor del cempasuchil, por eso tiene mucha relación con el sol. Eso se dice. Y luego ya entramos con la vela, pero las velas, bueno, ahorita puse una de parafina porque no había más, pero normalmente tienen que ser de cera porque seguimos con el tema de las flores y la polinización de las abejas para llegar con la cera. Entonces, básicamente, esta ofrenda, nosotros no estamos poniendo comidas ni esas cosas porque eso se hace directamente de la familia a quien estamos nosotros ofrendando. Marcela, normalmente tiene que pasar un año en la vida, así como en la vida interrenal, te celebran tu primer año en la vida espiritual también, pero como ella apenas se acaba de trascender, pues no vamos a regresar tantito, el camino nada más unos cinco o seis días y luego hay que agarrar el vuelo otra vez. Entonces, ese es en sí lo que yo les puedo compartir, las frutas, el maíz, que tiene mucho que ver el maíz en todo esto, es parte de... Y pues nada, que todo el papel está hecho a mano y que agradezco a Penny, a Madain, a Rosy, a Ista, que ha estado conmigo todo el día y que entre todos, que entre todos hicimos la ofrenda y pues estamos aquí, hoy nos invitamos nada más a que hagan el encendido, si pueden apagar la luz, quien tenga una velita, me hace el favor de prenderlas, no se va a quemar nada. Nomás se desmayó, entonces hacemos para atrás. Y nomás apaga, estas también hay que presentarlas. Si gusta, sí, doctora, de lado. Apaguen la luz, me da más prueba para que hagan sus fotos. Yo les quiero compartir, el papel picado es obra de Alicia, es maravillosa para hacerlo, es rapidísima y al menos que ustedes se lo imaginan, el papel tiene esas hermosas figuras. Ella nos dio el año pasado un taller aquí, nos enseñó a hacerlo, pero obviamente pues no tenemos la destreza que ella después de 24 años. Entonces, no se imaginan, el año pasado nos preguntaban, bueno, ¿y dónde compraron eso? No, claro que no. Alicia trae el papel y lo corta aquí, delante de nosotros, en un segundo. Gracias, Alicia, y muchas felicidades. Bueno, pues ahorita que dicen que la revista va a ser con un lenguaje muy coloquial, yo creo que no hay más coloquial que yo. Yo quisiera nada más preguntarle al doctor Rodrigo si podemos hacer un texto de ofrendas y meter todas estas fotos y lo que hemos hecho aquí. Es un tema que a la gente le interesa mucho, y que se va a muchos países, o sea, a mí los muertos me han dado para los vivos, entonces... Muchas felicidades. Muchas gracias. Un micrófono. Les voy a permitir, ante esta situación, hacerle un reconocimiento a la maestra Alicia Rodríguez Pérez y entregárselo a nombre de la Benemérita Sociedad de Geología Estadística del Estado de Jalisco, que como usted sabe, ya lo habíamos dicho, esta institución científica y cultural que se instaló desde 1864, pues obviamente le reconoce a usted esta gran labor que hace y esta información que nos ha dado tan especial para nosotros que éramos, por lo menos yo, un analfabeto en esta situación. Así que le entrego con mucho gusto este reconocimiento por esta participación, esta actividad, esta organización que hizo, esta labor que usted hace también manual en el poder instalar estos altares con motivo del día de muertos. Así que le entrego con mucho cariño este reconocimiento. Muchísimas gracias. 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 A ella fue, no importa, te traigo otro, Rosy. Ah, miren, se levanta la cosecha y también se va. Nada más quiero decir, todos pueden hacer una ofrenda en su casa, todos, todos. Siempre que te... Miren, si se fijaron ahí está una silla arriba. Este es un altar de silla, es una silla de aquí de la sociedad. Porque Rosy me la ha puesto otra vez y me metí en la biblioteca, le dije, a mí me sirve esa silla, está lindísima. Y es de una manera, Marcela sigue en su silla, ¿no? Y pueden hacer un altar de repisa, si quieren una repisita, no sé si todos han visto, ahí la pueden hacer con una carpeta bordada o algo y ofréndenlos, no los olviden, ofréndenlos. Pueden hacer un altar de silla como este, está aquí, nada más es forrarla, ponerle un papelito, ponerle la cruz. Y pueden hacer un altar, normalmente con cartones, cajas, con lo que tengan, hacen su ofrenda. Despreocúpense de la ceniza, de la sal, de los espejos, de que si tiene santos niveles, de que no. Denle del amor, el sentimiento y la creatividad de los que estuvieron con ustedes. Gracias. 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 Gracias.